En el quinto intenta acercarse a Unifar Girl junto a la número 7, la llego a Comfer, mientras que Lipari está en el último lugar, 46-4 para la media milla, Adelisa Smile está desplazando, ataca a su compañera de establo Miss and Emma, en el tercer intenta movilizarse por fuera, la número 7 Comfer, hace lo propio por la parte interna Miss Ucrania junto al 5, Unifar Girl, luego se queda el 1, Second Samaritan, mientras que la llego a Lipari se ha quedado algo lejos en el último puesto, 46-4 para la media milla, por dentro, Adelisa Smile por fuera, Comfer, y se les viene colando por la baranda Miss Ucrania, Miss Ucrania por la parte interna, con tremendo pasa de baranda, está desplazando, se queda Comfer en el segundo, en el tercero, Adelisa Smile, en el cuarto, Unifar Girl, pero se escapa la llego a Miss Ucrania, con una gran conducción de Sony León, y no puede perderle, saca ventaja de 4, de 5 cuerpos, galopando Miss Ucrania, ganó Miss Ucrania número 4, segundo, segundo, Comfer, tercero para el 3, la llego a Delisa Smile, cuarto, Unifar Girl.